Las espadas están en alto en el PSOE. Los tres candidatos a liderar el partido hacen cuentas para la batalla que según casi todas las fuentes se va a polarizar hasta convertirse en un combate a dos entre la presidenta andaluza Susana Díaz y el exsecretario general Pedro Sánchez. Algunos dudan incluso de que Pachi López llegue hasta el final en contra de lo que sostienen él y su equipo. Antes de anunciar su candidatura Díaz cuenta ya con cerca del 70% del poder orgánico en toda España, lo que sin embargo no tiene por qué traducirse en las urnas. En mayo podrán votar casi 190.000 militantes y muchos lo harán en contra de lo que opine su dirección. La derrota del real decreto del gobierno para reformar el sector de la estiva ha vuelto a despertar el fantasma de un adelanto electoral ante la falta de compromiso de ciudadanos para dar estabilidad a la legislatura. La amenaza permanece latente y aunque no es un escenario que esté en las previsiones de Mariano Rajoy, una nueva convocatoria electoral permitiría a los populares mejorar los resultados que obtuvieron el 26 de junio. Nueve meses después, según la última encuesta de NC Report para la razón, el PP volvería a ser el partido más votado y aumentaría entre 16 y 21 escaños su representación. Por el contrario, los principales partidos de la oposición que se han ocupado de demostrar al gobierno que existe una mayoría alternativa a la del Ejecutivo, pierden entre 13 y 25 diputados respecto a junio y entre 32 y 28 respecto a diciembre. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han propuesto al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, un referéndum acordado sobre la independencia de Cataluña como el que pactaron Reino Unido y Escocia. En esta línea, ambos aseguran que no renunciarán a ejercer el derecho de convocar un referéndum de autodeterminación este mismo año 2017. La oposición amenaza con recurrir conjuntamente al TC si prospera la partida adicional de los presupuestos para celebrar el referéndum. La ofensiva de Podemos contra la Iglesia Católica va creciendo con iniciativas de todo tipo y no solo en el ámbito parlamentario. La última ha sido pedir que se retiren los capellanes de las unidades militares y suspender la emisión de la Santa Misa que retransmite los domingos Televisión Española. Esta petición se ha materializado en una proposición no de ley registrada en el Congreso y calificada por la Mesa, por lo que en cualquier momento el Pleno puede debatir si es conveniente que un canal público emita la celebración de la liturgia. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Antes de entrar en estos asuntos nos quedábamos en el que ha sido una de las noticias de esta semana, el anuncio de la banda terrorista del desarme, de la entrega del arsenal de armamento, y se suscitaba la polémica en cuanto a dos asuntos en los que se articula cualquier reflexión. Por un lado, ¿cuál va a ser el precio? ¿Cómo se va a gestionar a través del Ejecutivo esta cuestión? Y si se van a producir cesiones, como la que apuntaba con acierto Antonio y Claudio, que es la negociación de la aproximación de los presos etarras a sus familias. Y por otro lado, temas ya más morales. ¿Realmente este desarme es consecuencia, como afirmaba incluso el presidente del PP vasco, de la contundencia de la democracia o de lo contrario, de negociaciones, algunas más oficiales, otras podemos pensar que incluso no tan transparentes de algunos representantes con los asesinos? Yo tuve la oportunidad, creo que lo dije en un programa anterior, de ir a interrogar a Rodolfo Ares y a Pachi López cuando, siendo dos personas que no representaban absolutamente nada, estaban negociando en Suiza con etarras. Y se abrieron diligencias criminales que luego las terminaron cerrando. Una cosa pavorosa en un sentido y en otro. Es cierto que ha habido esas negociaciones y, sin embargo... ¿Pachi López el en Dakar y el que fue el en Dakar? El que fue el en Dakar. Le abrían diligencias criminales a varios. Entre otros era Pachi López, que en ese momento era el secretario general. ¿Sabes quién es? ¿No? El que está olvidando ya por el Partido Socialista. El de las primarias. Exactamente ese. Y quiero recordar que eso fue en el año 2007. Quiero recordar. Yo estuve en los interrogatorios, ahí en el Palacio de Justicia de allí, en Bilbao. Bueno, que esas negociaciones estaban abiertas, pero la verdad es que yo quiero creer que esto no es un fruto de una negociación, sino de la decadencia, del agotamiento de una agrupación terrorista, que eso tiene los días contados. Si no consiguen en poco tiempo sus objetivos políticos, la gente... O porque ya los ha logrado, José María. No, no los ha conseguido. Por ejemplo, representación institucional, entrar a formar parte del parlamento... Bueno, sí, pero eso no era su objetivo, porque probablemente los 200.000 votantes fieles que tenía Erri Batasuna, que tenía Bilbao, siguen siendo... Luego está el fenómeno Podemos, que no sabría yo muy bien ubicarlo en el País Vasco, pero lo que es el independentismo pro-etarra tenía 200.000 votos a principios de los 80 y siguen siendo los mismos. Yo espero que no haya sido fruto de una negociación, sino del agotamiento. Ahora, siendo eso sí, como la verdad que todo es una pura especulación, porque no tenemos ningún elemento de prueba que nos dé un indicio para pensar que aquí ha habido una negociación y que todo esto es el fruto de la negociación del PP con los etarras, siendo eso sí, el hecho de que dentro de dos o tres años la política de dispersión de los terroristas, que es una política muy concreta, que es evitar que la concentración y, por lo tanto, que se creen canales de comunicación entre los terroristas presos con los que están fuera y los terroristas presos dentro, pues a lo mejor ya no tienen ninguna necesidad y tiene que ser tratado como cualquier otro preso, pues a lo mejor eso es así. Pero realmente para mí el problema no está. Si tiene que estar a 250 a 500 kilómetros... Porque la legislación peritenciaria, una duda, perdón, José María, establece para los presos comunes una distancia máxima... La mayor cercanía posible con la familia. Entonces, para mí el problema es un problema moral, ¿sabes? El hecho de que estén más lejos o más cerca, los tipos de Franco estaban al lado de su casa. Eso de la dispersión de los presos es una cosa de... Bueno, es un otro género de los socialistas. Sí, efectivamente. Que fueron los que a los etarras los dispersaron lejos de... Efectivamente, ahí está. Que son medidas recientes, ¿no? Para mí eso es lo de menos. Para mí lo más importante es la cuestión moral. Uno, las víctimas del terrorismo. Dos, el que se venga a esclarecer todos estos crímenes. El hecho de que esta gente ayudara a esclarecer todos estos crímenes una vez que han dejado todas las armas, digamos, guardadas. Yo no sé si lo van a entregar todas, pero a menos que estén todas guardadas. Que esta gente colaborara para poder esclarecer todo ello. Bueno, pues a lo mejor podría ser un sistema... Es decir, aquel que colabore en esclarecer estos asuntos lo voy a mandar a las clases más cercanas del País Vasco. Bueno, las víctimas solicitan dos hechos más que no se han producido, que es el manifiesto explícito del arrepentimiento por los crímenes y el perdón público que muchas víctimas necesitan para resucitarse al menos moralmente. Pues no, que no pidan perdón. Si es que yo creo que la política nacional no la tiene que dictar la voluntad que tenga un terrorista en un momento determinado para poder conseguir estar más cerca o más lejos. Yo creo que la política peritenciaria es algo que va mucho más allá que una mera manifestación por parte terrorista. Si ese señor tiene que estar en una prisión de las Canarias, ni perdón ni no perdón. Si ese señor tiene que estar 25 años en prisión, ni perdón ni no perdón. Es que eso para mí es algo secundario. Para mí lo más importante es poder conseguir que se escadezca... Legislación sobre la que habría que reflexionar. Por ejemplo, legislación que ha permitido que con 12 años de condena saliera el musulmán ideólogo de los atentados del 11M oficialmente, aunque sabemos que hay otros cerebros pensantes, y que a día de hoy de todos los implicados tan solo permanezcan en prisión, cuatro. Todo eso también habría que plantearlo. Eso moralmente es para él mucho más grave que no el hecho de que esté más cerca o más lejos de la... A ver, Julián. Yo creo que esto no deja de ser una demostración más de la debilidad de la democracia en este país. Es decir, que un gobierno sistemáticamente negocie o negocien socialistas, Partido Popular, con una banda terrorista no tiene perdón de Dios. Es decir, tú has dicho bien, las víctimas quieren perdón, las víctimas quieren resarcir el daño que les han hecho y lo que no pueden soportar es ver a un gobierno sentado negociando en la sombra, Urcullu reunido con Rajoy en la Moncloa contándole lo que ha llegado, al acuerdo que ha llegado con estos tíos, es inadmisible desde mi punto de vista. Es decir, la contundencia de un país se demuestra en el respeto que le tiene a su propio ciudadano. Y en este caso le hemos perdido el respeto a los ciudadanos. Brevemente todos porque tenemos que avanzar, por favor. Bueno, yo creo que el éxito de que estos tíos ahora salgan su publicidad y salgan en todos los medios, y estemos aquí los siete hablando de ellos, no es de la ETA ni es del gobierno, es de las fuerzas y ciudades del Estado, es de la Policía Nacional y es de la Guardia Civil, que ya van investigando casos de ETA y pillando asesinos de estos 40 años. Es cierto, y muchos casos no tienen la repercusión mediática que merecerían porque las operaciones son muchas. Yo quiero hacer mención pública a esa gente, que son realmente los que han puesto el cuerpo y el alma y muchas veces su vida en peligro. Y algunos de ellos incluso han sido caídos por estos asesinos, por no decir otra palabra. Bravo, nos sumamos a ese reconocimiento. César, gracias por apuntarlo. Por lo tanto, a partir de ahí, los gobiernos podrán hacer lo que tengan que hacer dentro de la democracia y articulando la Constitución y articulando el Código Penal como ellos les vengan ganas. Pero la realidad es que un asesino es asesino y mata, y solamente sabe hacer eso. Entonces, yo estas cosas que dicen ahora que van a entregar las armas, yo no me creo absolutamente nada de todo esto. Entregarán parte de las armas porque hay que desinteresarse en publicidad porque se habrá dicho el de Podemos, entre otros, oye, mira, entregar las armas, os hacemos un poquito el paripén y ahora vamos a las elecciones, al País Vasco, y me votáis a mí, y me apoyáis a mí porque yo soy el que voy a luchar porque todos los presos se vayan a su casa la semana que viene. Ya no a las cárceles más cercanas del País Vasco, sino a su casa. Por lo tanto, si eso el gobierno de España, el que esté en ese momento, lo permite, pues yo te aseguro que vosotros no sabéis hacer. A ver, algunos de vosotros incluso os sonreís y no salís en cámara, ¿no? Pero yo de luego no voy a votar a ningún tiparraco de este tipo. A ese gobierno que se deja doblegar por un acuerdo, por un pacto, a cambio de entregar unas armas que ya están toda la mitad oxidadas y que no las utilizan porque las fuerzas y fuerzas del Estado han conseguido que no se puedan mover, entonces yo tengo que decir, lo siento señores, esta democracia a mí no me sirve. Bueno, yo por alusión, brevemente, te he dado por sonreído. Yo únicamente me daba y me sonreía en el sentido de que yo creo que no le des más valor del que tiene al que no lo tiene. O sea, Podemos no tiene ese poder de negociación que tú le estás otorgando. Pues se han unido con ellos en varias ocasiones. Lo tiene históricamente el PNV y Bildu, que son los que, de alguna manera... ¿Y a quién votan los de Bildu en las últimas elecciones? ¿A Bildu? No. Pero si hay... No, saca las encuestas, verás cómo no. No, lo que decía antes José María, mirad cuántos votos tiene Bildu. A ver, Antonio Bañalberi, avanzamos. Estamos de acuerdo en una cosa. Si esto es fruto o no de una hoja de ruta, de una negociación, lo veremos. Me da la impresión de que sí, efectivamente, Antonio, y proviene del acuerdo inicial que emprendió Zapatero, ese que económicamente nos dejó también a todos hasta ahora. Pero el gobierno lo sigue haciendo y, efectivamente, lo continúa haciendo a través del PNV. Y esa fue la clave de la reunión. Entonces, sí que hay conversaciones, sí que hay una hoja de ruta y veremos hasta dónde llega. O sea, que se cumplan esos criterios morales que nosotros requerimos para que la cosa vaya a buen puerto. Me temo que no va a ser así, José María. Ojalá. Primarias en el Partido Socialista. ¿Os habíais enterado? Porque dentro de los movimientos de los partidos no se habla de otra cosa. Susana Díaz ya ha movilizado al aparato del grupo para derrotar a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que piensa el exsecretario general y candidato de nuevo a revalidar posición? Bueno, pues vamos a escuchar. Lo más importante es que el próximo mes de mayo, cuando seamos convocados a las urnas, nos movilicemos todos, porque cuanto más nos movilicemos, cuanto más participemos y llenemos del voto por el cambio las urnas el próximo mes de mayo en las primarias, más fuerza tendrá el cambio que proponemos para nuestro partido y para nuestro país. Hagamos que estas primarias no solamente sea un cambio del Partido Socialista, sino que sean el kilómetro cero del cambio político que se necesita en España. Hagamos que sean eso las primarias del próximo mes de mayo. Pues bien, parece que todo se está reduciendo a lo previsible desde un inicio. A un versus Pedro Sánchez versus Susana Díaz, Pachi López casi que pasa al ostracismo. Todas las encuestas no situaban, de hecho, bien a Susana Díaz. Sin embargo, hay muchos apoyos que ya se están manifestando claramente al lado de la presidenta andaluza. También, por otro lado, Pedro Sánchez no parece demasiado nervioso y preocupado. ¿Jugará? ¿Tendrá esa carta debajo de la manga? ¿Qué pensáis? Apasionante es esta carrera a las primarias socialistas, desde el punto de vista informativo periodístico, está siendo interesante, Antonio. Hombre, yo creo que votar siempre es apasionante. Bueno, cuando te lo hacen tres veces tan seguidas, deja de tener encanto. Votar para elegir un secretario. Votar toda la masa social que pertenece a un partido para elegir un secretario general me parece algo apasionante. O sea, el hecho de que den la posibilidad de votar a todos los militantes del Partido Socialista para elegir a su secretario general es estupendo. Las primarias, pues todavía no son primarias. Ahora estamos en las pre-primarias porque no se han convocado. Y en plena campaña, es cierto. En plena, digamos, campaña de creación de imagen. Eso es lo que se está ahora porque toda esta serie de reuniones donde va mucha gente o me presento o me apoya en tal o me apoya en cual de lo que se trata es de crear marca. De crear marca para que después haya mucha gente que coja el bote de Coca-Cola o el bote de Pessicola, que es lo que se está vendiendo ahora. Pero ahí hay un paso previo que es muy interesante, que es cuando se convoca en las primarias a ver si Pedro Sánchez es capaz de conseguir los avales porque los avales hay que retratarse de una manera personal. No es un voto secreto. Y entre el voto secreto y el voto a mano alzada hay dificultades. Muchos presidentes autonómicos se han pronunciado de manera muy contundente y contraria a la candidatura de Pedro Sánchez. Han llegado a declarar si gana este no seguimos. Reproduzco palabras literales. ¿Por qué el miedo de estos presidentes autonómicos a que Pedro Sánchez alcanzara de nuevo la secretaría? Yo tengo que decir una cosa. En estos momentos ya conocemos cuál es el perfil de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha caracterizado a por llevar de derrota en derrota al Partido Socialista o el Español es decir no tiene un aval político y luego se ha caracterizado por ser un cerril entendiendo por cerril en nuestro término el no es no no querer negociar. Te añadiría un punto más. ¿Hay quien le califica de extremo dentro de la ideología de izquierda moderada? Una persona intransigente que además no da resultados desde luego no es el perfil del líder y no es la persona a la que otro tipo de personas probablemente más adecuada seguirían. Y yo creo que está más que justificado que personas que tienen experiencia de gobierno no quieran ir con ese cerril a ningún sitio. Las primarias pues como yo coincido con Antonio pues la verdad que crean vida dentro del partido y se ve con la exposición que tiene la gente y puede ser apasionante. No voy a negar yo que eso sea así pero si ya te encuentras primarias en grupos que realmente no tienen mucha diferencia como por ejemplo las primarias en los partidos norteamericanos en el republicano y en el demócrata donde la diferencia entre uno y otro líder no son muy pronunciadas y sin embargo son muy enconadas hasta el punto que bueno que se medio sacan las tripas unos a otros debemos de recordar que no fue Trump sino que fue Hillary Clinton la que puso en tela de juicio si Obama había nacido o no había nacido en Estados Unidos. El problema que tenemos en el Partido Socialista es que no solamente son dos líderes que están pugnando y entre ellos se están bueno pues a lo mejor se terminan sacando la navaja y alguno de ellos trata de sacar las tripas al otro es que son dos modelos muy distintos de conceder lo que es la izquierda no es el partido demócrata donde al final si hubiese estado Hillary hubiese sido muy diferente de lo que ha hecho Obama pues probablemente nosotros no lo podríamos detectar a lo mejor un americano de la administración central pues sí podría decir algún matiz porque en el presupuesto ha modificado una cifra la ha subido y la ha bajado aquí pero aquí en España en este debate que hay entre Susana y Pedro Sánchez te encuentras dos izquierdas muy distintas dos izquierdas que parece que es mentira que estén dentro del mismo partido y claro eso que tú definís como apasionante pues en realidad se traduce en una auténtica guerra que puede terminar fracturando el propio partido ¿aceptará Pedro Sánchez o no aceptará Pedro Sánchez su derrota? yo creo que Pedro Sánchez él funciona y está con cierta tranquilidad porque lo percibe como yo también lo percibo que la base militante del partido socialista no es prosusanista susanista es aquel que está en el aparato del partido y vive de la política ¿por qué? porque el electorado del partido socialista no quiere extremos va a votar a ese aparato sin embargo si la dirección del partido se radicaliza van a perder esos votantes van a perder no todos los votantes pero sí una parte lo cual significa que su puesto de trabajo se va a ver en peligro entonces esos dos modelos de partido de concebir la política en general y en segundo lugar cómo llevar el partido socialista en particular puede terminar fracturando el partido yo creo que la pasión de estas elecciones es cuál va a ser el resultado final para todo el partido no para los líderes un segundito un segundito Antonio por favor yo creo que os apasionáis con facilidad porque lo de votar está muy bien pero vamos tanto como que sea apasionante pero en fin estoy dispuesto admitirlo estoy de acuerdo contigo en que son dos modelos de ver la política totalmente diferentes el de el de Susana es un modelo jacobino en el que tiene un papel preponderante el estado y en el en el caso de este Pedro Sánchez pues ya hemos visto que está dispuesto a todo con tal de gobernar de pactar con Podemos con quien haga falta y tal pero yo quiero recordar un detalle a la hora de pensar quién puede ganar cuando gana Pedro Sánchez que creo que es en un congreso en Sevilla contra Carmen Chacón gana porque la federación no es exactamente como se dice en el Partido Socialista que más peso tiene es la andaluza que es la que más número de sufragios aporta y Pedro Sánchez gana porque le apoya la andaluza a quien va a apoyar no es frente a Chacón sino frente a Madina a Madina a Madina a Madina quién a quién va a apoyar ahora la federación andaluza entonces yo mi pronóstico es ese al margen de lo que termine pasando claro y un hombre que va de elección en elección perdiéndolas todas es decir tan solo durante sus dos años de mandato el Partido Socialista ha ganado una sola elección que ha sido precisamente en Andalucía entonces yo lo que creo es que se produce una hecatombe en el Partido Socialista con una rama completamente diferente que es la de Susana Díaz más socialdemócrata más centrada más digamos capaz de negociar con el Partido Popular y con partidos europeos de ese calado a una rama totalmente marxista que es la rama radical que preside Pedro Sánchez un tipo que por otra parte no tiene el aval de ninguno de los varones del partido y eso le va a costar mucho le va a costar muchísimo el sábado que viene lo veremos cuando ella el domingo que viene lo veremos cuando ella haga demostración de fuerza no es santo de mi dilución tampoco yo creo que hay líderes en el Partido Socialista mejores pero ella el próximo domingo va a hacer una demostración de fuerza donde va a meter más de 6.000 personas en el Palacio de Congresos de las Naciones y va a dar un golpe encima de la mesa y le va a demostrar a Pedro Sánchez que la ganadora de estas elecciones va a ser ella ¿Con esto qué ocurriría si ahora se volviesen a celebrar elecciones generales? Eso sí que sería apasionante ¿verdad? Según algunos también muy preocupante para otros Según NC Report para la Razón el Partido Popular sumaría 21 escaños y Ciudadanos se dejaría 8 tras, según algunos analistas sus constantes bandazos estableciendo pactos a derechas y a izquierdas Están viendo en imagen cómo quedaría repartido el arco parlamentario el Partido Popular obtendría entre 153 y 158 escaños Partido Socialista entre 75 y 79 Unidos Podemos 64-68 Marcan Lorquilla Ciudadanos 24-28 el resto entre 24-26 se repartirían tienen en comparativa las elecciones generales últimas en la parte inferior de la imagen para que puedan establecer relaciones Con esta información yo creo que podéis retomar vuestros análisis porque al final serían consecuencia de algunas de las cosas sobre las que estamos elucubrando y que podrían dar un vuelco absoluto a estos resultados es decir a raíz de esas primarias lo que aquí estamos analizando podría variar de forma muy sustancial en base por ejemplo al candidato que salga de esas primarias César y Antonio los dos pedíais la palabra en el orden que queréis venga Antonio lo que sí me gustaría decir es que necesitamos en un sistema democrático un partido socialista fuerte que mantenga la capacidad de negociación y que mantenga el razocinio si en las elecciones tuviéramos enfrente un partido socialista obrero español que estuviera bien estructurado y que estuviera menos estresado sin duda alguna jugaría un peso fundamental y muy probablemente se darían ese tipo de resultados que están diciendo ahora mismo las encuestas de encontrarnos con un partido socialista obrero español estresado con una gran división entre ellos muy escorado a la izquierda pues muy probablemente eso lo que provocaría es que sea el partido de Podemos que está intentando arañar votos en estos momentos lo está haciendo en el País Vasco pues probablemente estaría por delante del partido socialista obrero español con respecto al crecimiento del partido popular pues es lógico es que Ciudadanos en estos momentos no es un partido que esté aportando ningún tipo de valor otro dato que se deriva de esta encuesta y creo que es interesante es que volvería a ganar Mariano Rajoy pero lo haría con superioridad frente a la suma de partido socialista y Podemos es decir en ese caso la coalición de el líder del partido socialista que salga con Podemos no sería suficiente para liderar frente al partido popular César claro eso es el reflejo de lo que está pasando realmente en el arco parlamentario y es que el único partido que realmente está intentando hacer algo por mejorar es el partido popular el partido socialista como bien decís todos está en su batalla interna de quién va a ser el secretario general y quién va a ser luego posiblemente el candidato a las generales que evidentemente en el partido socialista por tradición siempre es el mismo o sea el secretario general es el candidato por lo tanto el partido popular es el único que hace propuestas es el único que ahora mismo presenta su programa electoral en el congreso sabiendo perfectamente que va la mitad de las veces le tumba el arco parlamentario porque ya la última acción con los estibadores por parte de ciudadanos de traicionar al partido popular horas antes de la votación pues lo que está demostrando poco a poco es que Rajoy ya lo conocemos todos es un tío pausado tranquilo pero como una apisonadora probablemente haya habido por parte del PP un ramalazo autoritario y hayan engoneado a ciudadanos bueno ya no pero es que ciudadanos el problema que tiene es que tampoco tienen una brújula clara entonces no sabe dónde está el norte pajea de una para otro no mide igual pero yo apoyo si antes negocian conmigo lo que pasa que si el partido si el ciudadano fuera coherente y dijera lo mismo que he hecho en Murcia porque supuestamente hay un presidente que está implicado en un asunto que está por demostrar pero en la lucía tenemos a los seres y tenemos a Greña y seguimos apoyando al partido socialista y en Madrid apoyamos al PP pero en otro sitio le quitamos del medio César dime no nos quitamos del medio menos a ti nos vamos a publicidad pero volvemos retomamos lo hacemos contigo y con José María que nos pide la palabra hasta ahora